Bien amigos, andamos aquí por ruta ya a la Ciudad de México, pero nos encontramos con un incendio. No es forestal ni es intencional, bueno, más bien no es intencional, sí es accidental, porque están dentro de los árboles. De hecho estoy aquí en medio de la carretera, pero es que no tenemos agua para estar apagándolo. Ah, es que no sé qué hacer, es que no sé si es intencional o no, no sé. Y aquí ya un chavo se paró, pero quién sabe, a ver si ayuda. Ya mostramos la carretera, andamos apagando esta chingadera, ya unos chavos nos están ayudando a apagar lo que está quemando este árbol. Ahí nos paramos. Vamos. 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 Se va a prender nuestra madre. Espérame. ¿Qué? Andale. Salud? Srguerísio, kinder.... ¡Igual! ¡Igual! ¡Mehira! Mira, está en tres minutos ahorita ¡Ay! ¡Ay, güey! ¡No, no, no! ¡Vente, papá! ¡Vente! ¿Sí? ¡Vente! ¡Toma en los ojos! ¡Sí! ¡Ay, güey! ¡Ay, mierda! Y aquí todavía no paramos de apagar el incendio de quién sabe qué haya sido ¿Qué pasó? Amor, ¿estás bien? Más o menos me está quemando ¡Vente por allá, mamá! ¡Vente por allá! ¡Vente por allá! No puedo respirar, vamos, ven, espérame, aquí, vamos, mames, justamente, ahí graba el amor, estoy grabando, desde hace reto, no sé, todo esto está lleno de, mames, y todo esto puede ser por un pinche cigarro, mucha gente irresponsable, hay mucho cuidado, hay que dar uno chiquito ahí, sí, necesitamos cargar uno más grande, necesitamos un extintor más grande, ¿Sí? ¿Sí me ves? No. Mira, vete para allá. Ya te vi. Yo no puedo bajar por aquí, está todo quemado. ¿Para dónde vas a ir? Bueno, voy caminando para allá. Voy. ¿Dónde andas? ¿Amor? ¿Charlie? ¿Amor? No, mames, me espantaste. ¿Eh? Me espantaste. Vete. Vete, te está doblando. Ya se prendió allá. No, mames. Voy a apagar el de acá. Se está encendiendo otra vez. No, mames. ¡Puta madre! Sí. Ay, güey. Ya no puedo respirar. Pues ahí está. Ya me había apagado, ¿no? Ay. 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 Otra vez. ¿Es en serio? Ay, güey. Ay, güey. Está todo quemado. Todo quemado. Ah, güey. Ay. T marine. Casi Вамo. Es que hay en cuidado aquí. es flamable es que estaba quemando ya lo tratamos de apagar ya nos acabamos el explotor y ya se volvió a prender voy a pegar el lente que tal, buenas noches es que veníamos desde allá y vimos que estaba encendiendo ya nos acabamos el extintor ya nos subimos ya todo pero con un poquito que se quede se vuelve a prender venimos de la presa Iturbide vamos a la Ciudad de México entonces este ay, es todo bueno ay, que chingo que si estaba hasta arriba se quemó todo eso ay, mis ojitos me queman si vas con mi moto que chido justamente estaba hablando bueno, pero es que no es esto no hubiera valido la pena de su esfuerzo vámonos vámonos ya, creo que ya está controlado no vámonos hasta acá no no Gracias por ver el video.